El plan maestro del proyecto del ferrocarril interoceánico finalizaría en el año 2021, según Roberto Pineda, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, para comenzar de inmediato con su ejecución y en el cual participarán todos los países de la región. Bueno, estábamos observando lo que ha dicho el BESI, que están trabajando fuertemente con el ferrocarril interoceánico en cada uno de los países y cada uno tiene su plan de acción. Ya hay avances importantes en algunos países, en Guatemala estaban hablando. Nosotros tenemos decidido cuáles son las rutas establecidas para un ferrocarril interoceánico que es del lado del canal seco, el corredor logístico y del lado del corredor agrícola para conectar el sur, que es Amapala con Puerto Castilla o Amapala con Puerto Cortés. Así es que estamos trabajando muy fuerte para establecer una ruta ya bien definida y poder lograr la competitividad que tanto necesitamos. Este proyecto tardará aproximadamente 15 años para finalizar su construcción y tendrá una inversión alrededor de 20.000 millones de dólares, una suma de dinero fuerte pero que aumentará el Producto Interno Bruto hasta 2.800 millones de dólares, según el secretario de INSEP. El comercio incrementaría si nosotros, hablaba pues hace un rato, que nosotros tenemos aproximadamente, entre todo Centroamérica y Panamá, tenemos unos 592.000 kilómetros cuadrados y tenemos unos 55 millones de personas. ¿Qué es lo que podría hacerse? Si nosotros nos unimos regionalmente, lógicamente incrementar el Producto Interno Bruto de repente a unos 2.800 millones de dólares y también un intercambio comercial de unos 3.000 millones de dólares. Eso haría de Honduras y de la región realmente la sexta potencia en Latinoamérica y eso pues lógicamente ya los países asiáticos, los países de otros ámbitos nos verían de una forma diferente. En el estudio de la viabilidad que se realizó, se analizaron los aspectos económicos y ambientales como el análisis del suelo submarino en el Golfo y la estructura del paso por donde pasará el ferrocarril y principalmente si el proyecto no afectará al ambiente. Con este plan, se espera el avance de la economía del país y brindar nuevas fuentes de empleo, asimismo el mejoramiento en la tecnología y atraer inversiones para el territorio nacional. En Cámara, Osvaldo García para Canal 6, les informó Jamie Aguilera. ¡Gracias! ¡Gracias!